El proceso de inscripción de alotes con servicios se inició hace bastante, ya hace más de un año que estamos en este proceso de inscripción. Hemos armado y hemos publicado el padrón correspondiente a los grupos familiares que no tienen hijos o personas solas. Dentro de este programa hay un porcentaje que es el 30% del total de terrenos que se va a sortear a personas solas o grupos familiares que no tienen hijos. ¿Qué es eso? Lo que vamos a sortear el día jueves, lo vamos a hacer a través de la Lotería de San Luis y lo vamos a pasar por la televisión pública. Hoy está, hasta el día de hoy, hasta el mediodía vamos a estar publicando el padrón para que aquellas personas que tienen consultas porque no están, vale aclarar, es solo los que no tienen hijos, los demás lo vamos a ir publicando sucesivamente. Se acerquen, consulten y después se va a publicar en el día de mañana el padrón definitivo y ahí en el padrón definitivo va a ir el número con el que uno va a participar del sorteo. Y después va a ser muy similar al sorteo de viviendas que por si alguien no lo vio quedan siempre colgados en la página del IPAB. Nada más que en este caso se van a sortear 45 terrenos, esos 45 terrenos se van a sortear entre la totalidad de inscriptos en el segmento sin hijos. Y una vez que están los adjudicatarios que salieron beneficiados va a ser el fideicomiso, el que va a ser el análisis crediticio de ese grupo familiar, porque como dije antes se inscribieron hace rato y las condiciones económicas de los grupos familiares pueden cambiar. Entonces el análisis crediticio lo va a realizar el fideicomiso que es quien va a realizar la venta del terreno. ¿Cuáles son las características de estos terrenos? ¿Y dónde están ubicados? Bueno, los terrenos van entre 260 y 300 y pico metros cuadrados, según la ubicación, si es en una esquina o en el centro de la vivienda, de la cuadra. Están ubicados en la zona del Ara San Juan, es Porto Oscano Sur al final, cerquita de donde estuvimos entregando las viviendas últimamente. Y son terrenos, o sea, son lotes que ya vienen con los servicios incorporados, o sea, que aquellos grupos familiares que reciban este lote va a estar lista para la construcción de vivienda. Tiene un compromiso de construcción, de iniciar la construcción en los primeros dos años como máximo y finalizar la construcción en cinco años. Gracias. Gracias.